Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Ya he abierto este santuario, vamos a entrar y vamos a ver el puzzlecito que nos toca, ¿vale? Vamos a verlo, porque las estacas son la guía, ¿vale? Ya había entrado, no os voy a engañar que ya había entrado. Vamos a tirar esto aquí y vamos a intentar no liarla. Vamos a intentar no liarla, que es muy fácil liarla. En este juego. Vale, vamos a llevar las cosas aquí. Ahí. Y tal que aquí. No os voy a engañar, lo he intentado hacer, pero las cosas cuando no salen bien hay que repetirlas. Y lo he intentado hacer y grabándolo, pero he invertido mucho tiempo. Entonces, no lo he logrado y como lo he liado tanto, se me han quedado las cosas ahí. Mierda. Me han quedado ahí las cosas perennes. Pues digo, mirad, lo grabo de cero. Eso está bien. Eso está bien. Lo que necesito es... Ah, sí. Ahí se queda arreglado. Uf, al límite. Vamos a meterlo más. Puedo meterlo más, ¿no? Ahí. Si lo pongo un poquito... En verdad antes la había parado ahí. Y esto lo vamos a usar. Lo vamos a acoplarlo bien. No como antes, que ya perdí la primera estaca antes de llegar a esto. No sé qué hacer. Vamos a... A pegarlo... Aquí. Yo creo que ahí. Pues macho. Burricán. Vamos a ver qué podemos hacer con eso ahí. Antes la verdad es que había parado directamente. Había puesto la barrera donde veis esa estaca de ahí arriba. En vez de ponerlo así. Y quizá... Puede ser suficiente... Un rebotijo ahí. A ver. ¿Eso está muy metido o qué? ¿Coincide bien de tiempos? No. No coincide bien de tiempos. ¿Por qué no coincide bien de tiempos nunca, tío? Lo que puedo es... Frenar esto. ¿Ahí? Pero no tiene suficiente fuerza, tío. Eso me pasó antes. Se me quedó ahí la pelota... Y pensé que me tenía que salir. ¿Puedo acoplar esto? ¡No! Me lo puedo creer. ¿Puedo acoplar esto ahí? Se me deja, ¿no? Pero se me va a mover. No sé para qué he querido acoplar eso ahí. Pero bueno. Pero está ahí. Se me rompe y se me cae. No me lo puedo creer. Ay, la madre que me parió. A gusto se quedó cuando me expulso. A ver. Eh... Te he callado. Voy a poner esto. Dale de aquí. Ahí no te me tienes que fastidiar, ¿no? Lo llevas, lo llevas, lo llevas, lo llevas. ¡Oh! Por muy poquito. ¿Por qué poquito, tío? Claro, es que yo no me puedo montar ahí. ¿Y si esto lo engancho? ¿Y si esto lo engancho? No. No. Su madre. A ver, la clave es... Coger el... Que está ahí. Y sacarlo. ¿Era así? No sé si es así, ¿eh? No, tío. ¿Otra vez? Creo que no lo estoy haciendo... O a la locura. No es ninguna locura lo que estoy haciendo. Lo acoplo. Lo acoplo. Ahí sí. Vale. Ostras, 10 minutazos que me ha tocado esto, ¿eh? 10 minutazos... Guapos. Y vamos volando. Para ahí. Joé, macho. Me ha costado, ¿eh? ¡Ay! Que soy muy torpe yo con esta... Con la ultramano, tío. La verdad. Vamos a omitir esto. Vamos a ver qué hacemos. ¿Ir a la atalaya? ¿O qué? Bueno, vamos primero aquí abajo. A la tiendecita esta de aquí abajo. Que no me acuerdo que había. Y esta es la entrada al desierto, ¿no? Esta es la... No, no era esta. No era esta. Aquí me darán unos cuantos... La aposta de la llanura. A ver este que tiene. Terry. Tío, tú otra vez. Me alucina. ¿Te gusta viajar dentro de alguien? Pero, ¿qué llevas encima? Es que habrá vasos. Me lo podré quedar. El Isis Raudo. Trato hecho, venga. Se pone contento. Compro. Es que 5.30 rupias. Por ahora no voy a comprar. Pero debería. ¿Este qué? ¿Alguna misióncita secundaria? Nah, paso. Mapa de cerezos. Los cerezos son hermanos árboles que se tienen de color rosado cuando florecen. Por lo que sé, el cerezo más cercano a esta aposta es el hermano mayor ejemplar, Monte Satoli, al noroeste. Según la leyenda, si presentas una ofrenda a este cerezo, un ser místico aparecerá. No sé si es cierto, no. Que había que llevarles. No me acuerdo que había que llevarles. ¿Esto qué es? Preparativos en marcha. Vale. ¿Cuánto cómodo? Bienvenido, la aposta, gran llanura, vale. ¿Una granada? Dicen que aquellos viajeros que han sido bendecidos con una granada, contaron con buena suerte y protección. Anda, mira, se está cerca. Cuando Florín... A verlo. ¿Vale? ¿Para los músicos ambulantes se vuelvan a reunir y vengan a tocar? ¿Vale? Tendré que... Antes de ir a eso, tendré que encontrar los músicos. ¿Será cierto que será cierto? Has hecho bien venir a la llanura tal, estos caballos, antes, en una apuesta situada en el sur oeste, pero con la catástrofe el tiempo cambió de repente. Y como el frío y el calor extremo son peligrosos, para ellos decidí acogerlos aquí. Por cierto, ¿has oído de hablar alguna vez? Sí. Todas las noches... Vale. ¿Qué? No. Sí, pero que... ¿Y qué quieres? Cuidado del caballo, os cuenta con... Pero ya tengo el álbum. Un caballo... Herocudo. Animales. Caballo esquelético. ¿No se lo puedo enseñar? ¿Cómo era para enseñárselo, tío? ¿Y no puedo enseñarle una foto y ya está? La ciudadela. Un puente digno. Vale, sí, yo me acuerdo. Vamos a romper... Esto es. Una azada. Vale, flechitas. Qué mal no me vienen. Una antorchita y una tapa. ¿Cómo era para conquistar los estos? A ver, hay ahí un Colog. Ya lo he visto. En marcha. Estaba deseando poner en práctica el aprendido en el taller del Siog. Pero mira que son raros. Pero ha cambiado de tema. Antes de marcharnos, oí rumores de que un tal héroe de fuera de nuestra región, un héroe será un Siog que esté a nuestra altura como guerreras. Estoy deseando encontrarme con él para ver quién gana en el combate. En serio me tengo que enfrentar a estas ahora. El pobrecito no lleva nada encima para defenderse. ¿Ah? También he oído que al parecer porta una espada legendaria. Que se supone que la espada brilla o algo por el estilo. A lo mejor es legendaria por su tamaño descomunal. Seguro que es tan alta como el mismísimo héroe. Pues poco le va a servir entonces. Me bastaría con atacarlo por sorpresa desde el costado. Me acercaría con sigilo y le atizaría por la espalda a ver qué hace el héroe de pacotillo. Listen, ¿no has aprendido nada? Ah, pensé que puede ser un buen punto de partida. ¿Vale? A ver, ¿dónde tiene que ir este Coloc? Ah, ahí arriba. Ahí arriba no te voy a llevar fácilmente. No me apetece los Coloc así de este tipo. No sé que vaya en esa dirección o lo veo medianamente fácil. No, no me voy a matar ahora mismo. Tengo que amenazarla con la lanza. ¿Dónde la he puesto? Preguntarle si le gusta el desierto. ¿Una nueva especie de carne? ¿Dónde sacas esas ideas? A ver, es el Tropical. ¿Y esta qué? A ver, estamos viajando. Vale, pues nada. Ya esto queda, un coche ya hecho. Solo le falta una rueda. ¿Y esto qué es? Un monstruo gigantesco. Acercarte al Coliseo. Es verdad, buah. Vamos a subir a la... A la Hada. A donde la Hada. No me acuerdo que había que darle de ofrenda, tío. A ver. No me fastidies. Aquí había... No solía haber... ¿Cómo se dice esto? Las haditas pequeñas. ¿Por qué te acercas a mí de esa manera? No quiero saber nada de los monstruos. Y aprovechar mi imagen y reforzar los vestimentas. Es agradable. Me ha dicho que es mi hermana de Dios Atena. Aquí debe ser cierto. No pienso salir... De mi flauta. Podría reunir suficientes músicos ambulantes. Vale. A ver, vamos a ver dónde estamos. Santuario. Sun Tum. Y... Creo que voy a ir a esa ataraya. Vamos a ver cuán lejos me queda. Anda, leche. Si está aquí. Esta es la ataraya que ya ha ido. Pues va a ser que sí, que es la ataraya que ya había ido. En su momento. Eso de ahí parece tal. Vale. Pues... Vamos a ir a la ataraya un momento. Esta. Y desde aquí decido. Aunque estoy muy cerca de esto. Y entiendo... De las estrellas que había marcado. Que eran las estrellas, tío. No me acuerdo. A ver, esto huele a peligro. La verdad. El ir haciendo... Mira, esta piedra suena a coloc. Pues no. Ya no hay colocs así de piedras sueltas, tío. Me da a mí que... Esta de aquí. Esa estrella es... Es la ataraya. Que había visto en su momento. La cuestión es... Me van a dar pal pelo, ¿verdad? Porque esta zona será como muy difícil. En estos momentos. Y cruzar esto me va a costar... Un huevo. Un coloc ahí. Es que la mierda es que está lloviendo, tío. No me voy a poder sujetar. Aquí abajo hay cositas. Hay un coloc aquí abajo. Pero quiero saltar para hacer el este. Y subir eso con la... Con lo que tengo voy a intentarlo. Si no, pues siempre me quedará la parabela. Y esto de aquí abajo... Son bichos. Bichejos. A ver, te pasas ya la lluvia, tío. Aquí hay un coloc bien claro. Venga, pásate la lluvia. Y... Y voy a por el coloc. Subo a donde es ataraya. Que ya medianamente estoy cerca. Y a ver si la consigo, tío. Y escaneo ya el mapa. Venga, ya sale el sol. Bueno, ya sale el sol. Ya asoma el sol en... Esto. Yo creo que ya puedo... Acabo de hacer el bobo... Corriendo, ¿no? Ah, leches. ¡Epa! ¡Mierda! ¡Hecho! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Vale. Vamos a intentar... Hacer esto. Con calmita y buena letra. Que no tengo prisa. Es un poco aburrido subirse así, pero... Creo que es necesario, la verdad. Subimos ahora más lenticos. Creo que aquí podríamos descansar. La verdad. Para poder llegar a la ataraya. Pensé que iba a hacer más temperatura. No os voy a engañar. Esto de aquí parece... Un sitio donde poder descansar. Entonces sí que me va a dar. Como tengo dos más de resistencia... Más este descanso... Yo creo que sí que me da. Mira, están cayendo ahí meteoritos... De esos. Escombros. Y se me vuelve a apagar... La mierda esta. Una vez coja la ataraya... Si es que llego a cogerla... La verdad. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Por el capitulito de hoy. Y vamos a ver. A ver que nos encontramos aquí. Vale, hay un bichejo. ¿Qué es esto? ¿Esto lo puedo coger? Que no creo que esté solo. La verdad. No, no está solo. Pues... Estos eran muy rápidos. Vamos a guardar... Lo primero de todo... Cordillera Gerudo, eh. Es que al final me estoy viniendo a Gerudo. Va a estar complicado. Debería ir a eso de ahí. Me he de volar desde aquí. ¿Cómo lo veis vosotros? Aquí yo creo que es más ancho, tío. Y ahí hay otros bichos. Y fijaros, aquí hay otros bichos. Y el aterrizar me va a costar. Carete. Puedo, puedo, puedo... Aterrizar en esta de aquí. Y subir. Y vamos subiendo y listo. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Tenemos aquí otro de estos paisanos. Que me puede venir bien. Conseguir esas rupias interesantes. Vale. Vamos a hacer otro de lo mismo. Como en el anterior. Lo voy montando aquí. Si no hace demasiado... Aquí hace demasiado calor. La ropa... Esto es de resistencia al frío. Esto... Luminosidad. Luminosidad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Frente al calor? Ostras. Tengo que cocinar algo. Vamos a coger un pedernal. Unos de estos de madera. Mierda. Un pedernal y esto. Tengo que coger uno de estos de madera. Y ahora tengo que... Y ahora tengo que... ¿Qué tengo frente al frío? Gelatina chuchu... Pero... De la... Gélida. Es pereneblina que puede llegar a congelar. Vamos a coger... Con una manzana. ¡Gelatina chuchu... ¡Gelatina ignia! Pues me da a mí que... ¿Qué voy a comer? Pues me cago en amar. ¿Qué quieres que te diga? Menos mal que tengo muchas... De estas. Ahora estando aquí tan cerca... De esta no me apetece... No, estos no me sirven para cocinar. Tanto tan cerca de... De la atalaya. ¿Por qué ahí hace tanto calor? ¿Aquí es que estoy a la sombra o qué? Ya la sombra... Y se nota. La sombra. Tengo que llegar por la sombra. Aquí no molesto a nadie. A ver... Vamos a llegar a la atalaya como podamos. A ver... Mira, eso parece un Kolog. Como... Como los de antes. Como el de antes, básicamente. Uf, una chica. ¿Crees que es cosa del destino que nos encontramos en este lugar tan bonito? ¿Es broma? ¿Por tu expresión se nota que no venías aquí expresamente para conocer a nadie? Jejeje. Este lugar es tan mítico que tenía la esperanza de conocer aquí a alguien especial. Pero esto es todo. ¿Conoces los rumores que existen acerca de los cerezos? No, la verdad. No, la verdad. Al parecer acerca de ellos, a veces se puede ver un misterioso ser llamado Satoli. Todavía no me he encontrado con él. Me da mucha rabia porque su aspecto me tiene muy intrigada. Dicen que a Satoli le gusta la fruta, así que debería haberme traído un poco por si las moscas. A ver... Tengo que coger manzanas y meterlas en esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Tengo que coger manzanas y meterlas en esto. Tengo que coger manzanas y meterlas en esto. ¿Vuelve a aparecer? Es que no me he quedado con... Voy a sacarle un print pantalla. Entiendo que esos cuatro humos son por algo. Les he sacado, a ver si lo logro. A ver... Aquí estamos bien. Más sombra. Vamos a aquella sombra de allí. Vamos a học. Vamos. ¡Gracias! Anda, no me digas que te has acercado a ver la talla, me temo que la talla no esté en funcionamiento ahora mismo precisamente, he ido a repararla pero resulta que el montacartas está averiado, no se puede subir. Es esa pieza de metal que cuelga, de ahí prendía una plataforma con dos, se creaba un contrapeso, pero ahora una de las plataformas ha caído y ya no funciona. No sé si podré reparar la atalaya, ya me dirás tú que se supone que voy a llegar arriba. A ver, recuperate. Pues sí, la estrellita era la atalaya. Tendré que hacer que éste la repare. Así que vamos a hacerlo. Vamos a meternos aquí para que no me quite vida. Claro, pero si no funciona, de poco me sirve. Tengo que hacer una pieza con contrapesos. Y ahora de pieza le engancho. Vale. Vale. Y si le engancho estos bloques, ¿se puede enganchar estos bloques ahí? ¡No! ¿Qué haces? No me lo puedo creer, macho. Me he caído. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer, macho. Que el sol me moleste, el calor me moleste, ¿no? O hace calor siempre. Me haría un recopo. Y otro... Y otro... Es que claro, tampoco sé Qué es lo que le tengo que enganchar O cuántas le tengo que enganchar Para que haga contrapeso suficiente No, otra vez no, tío Otra vez no me lo puedo creer Soy bobo Otro nombre no tengo ¿Me referirá esto de aquí? Yo tampoco puedo estar subiendo esto Subir esto Ah Igual subiéndole solo a él Así No sé Igual subiéndole así Es suficiente Ya no hace tanto calor Me vuelvo a caer ¿Soy más burro? ¿Soy más burro? ¿Soy más burro? ¡Vamos! Pues mira, vamos seguido. venga, arréglame esto amigo, menos mal que no es contra enemigos pondré alguna pieza que resista bien el calor y funciona vale, vale, vale vale, altas temperaturas agarrarme ya, vale omitimos esto y ahora examinamos boom saca la calaca ahí se ven todos los santuarios sacamos ese pedazo de bloque saneamos la zona de Gerudo si no recuerdo mal ¿es cierto Gerudo? perfecto perfecto cielo, vale y del subsuelo pues como que no vale eh, me voy a ir a algún me voy a ir a este punto blanco de aquí le voy a ir a la me voy a ir a la me voy a ir a la Vale ¿Y por qué brillaba tanto el fruto este? Vamos a ponernos esto Pero qué leches No entiendo tío Si estoy ahí dándole Cargando ¿Dónde están las manzanas normales? Vamos a coger Vamos a coger esto Vale Vamos a coger todo lo cogible aquí Y lo voy a ir dejando por aquí Porque al final llevamos 50 minutos No creo que haya nada De sorpresa aquí Mierda Se ha roto Unas setitas Vale Había por aquí un lanza Vamos Perdón Oye macho Aquí Vamos a coger El lanza Con esto Que yo creo que esto A qué me trae A un fango asqueroso ¿Hay otro más? Crack Qué escondidito estaba Pues de casualidad Me ha dado Por esto Vale chicos Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Llegaros hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me Volléis Queаствorás Fotos Fim Quase Quase